Y en el inicio de las pesas de los Juegos Nacionales en Quibdó, no aparece el oro todavía para la delegación antioqueña, solo bronces en el inicio de la halterofilia. Antioquia alzó tres bronces en la primera jornada de levantamiento de pesas de los Juegos Nacionales. Dos de las preseas corrieron por cuenta de Luis Fernando Higuita en el envión y en el total de los 62 kilogramos. Estoy compitiendo con deportistas que son medallistas olímpicos y también mundiales. Esto me alegra mucho y me llena de mucha motivación porque así puedo seguir adelante. La tercera se la colgó Wilder Alejandro Posada en los 56 kilogramos. Pese bien en el arranque, me sentí muy fuerte. El segundo intento no lo logré hacer. El tercero me sentí que lo hice muy bien, pero la decisión de los jueces no fue la correcta. En la jornada de hoy se competirán en otras cuatro divisiones en el Coliseo del Jardín de Quibdó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!